Penúltimo capítulo de la primera temporada de Algo de esto quedará. ¿Ya? Ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Escúchame, 17 episodios y 32 invitados. ¿Tantos? O sea, 32 invitados. ¿Tantos? Ah, claro. ¿Pero 17 por 2? No. ¿17 por 2? No te van a salir las cuentas, porque en el primero... Terrorífico primer episodio. En el terrorífico primer episodio... ¡Qué terror! Que fue como una prueba. Ahora todo el mundo irá a mirar el primer episodio. El primer episodio, ella y yo. Solo. Ella y ella. Ante el peligro. Solos. Tantos episodios. Me molan los invitados. Me gustan los invitados de hoy. A mí también me encantan los invitados. Escúchame. Vamos al lío. Ahora empieza. Dilo tú, mamá. Algo de esto quedará. Olé. Pues vamos al lío. Te voy a presentar a mi invitada. No te conoce de nada. No, pero... Esto es muy bonito. Pero esto es guay. Esto es lo guay. Sí, no, 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 no. Es que, perdóname. Y lo normal es al revés. Es que tú invites a alguien y yo no lo conozca de nada, que me ha pasado más de una vez. Nos presentamos a gente hoy. Pues hoy nos presentamos a gente. Entonces, ella es Judín Martín. Judín Martín es actriz. Muy buena actriz. Y hace una cosa que tú no sé si sabes, sí, debes saberlo, porque cuando te digo un palabrejo en inglés lo sabes todo. Impro show, ¿te suena? Impro show, sí, claro, claro. De hecho, Luis Fabré, que vino de invitado, hace impro shows. ¿Tú conoces, Judín, a Luis Fabré? No. Es muy guay. Tú, Dani, sí lo conoces. Es un actor menorquín que es el que está llevando ACA, el montaje de Daniel J. Meyer, por todos los lugares de España y del mundo, porque lo hace en catalán, en castellano y en inglés. Y para infantiles también, para coles pijos infantiles. En vez de ACA, caca. Ay, por Dios. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿por qué digo que Judín Martín tiene un mérito y es lo del impro show? Porque si ya aprenderte y transformarte en un personaje cuesta, imagínate lo que es improvisarlo al momento. Tú, Daniel... Esto lo decías en el Yantiól, ¿no? No. Sí, empecé en el Yantiól hace dos mil millones de años. De años, sí. Y luego pasamos al Teatraneu y ahora actualmente, bueno, desde hace ya unos ocho o nueve años, nos fuimos del Teatraneu. Digo, porque ahí se ha quedado... Vamos a resumirlo. Se quedó una compañía. Lo digo también por temas legales, que cada vez que se usa la palabra impro show, ellos reivindican que es como suyo, como una... O sea, esas estas mierdas. Madre mía, de verdad. No quiero más problemas legales, porque me sorprende que... ¿Por qué problemas legales? Perdón, yo no lo he entendido. ¡Qué pesada, eh! ¡Qué pesada la gente! Bueno, cosas, cosas de... ¿Cómo se dice esto? Registrar nombres y estas cosas de patas. Las GAE, las GAE. Sí, pero vamos, que yo fui una de las fundadoras de todo este rollo y ya está. Entonces, nuestra compañía ahora actualmente se llama Impro Barcelona. Impro Barcelona. Impro Barcelona, y vamos haciendo bolos por todo tipo de sitios y en el Parallel 62 una vez. En la sala bars, ¿no? ¿Te refieres? Esa. Bueno, para nosotras, Estudio 54. Correcto. Sí, Alterrat, ¿no también? No, no, Estudio 54. El Terrat no existía. Iban con pañales. Estuvimos haciendo una cerveza saliendo del Apolo con Daniel el otro día en la puerta del Parallel 62. Yo no sabía ni qué se llamaba. En el Rincón del Artista. En el Rincón del Artista. ¡Hombre, qué maravilla, por favor! A las seis y media de la mañana, la mejor cerveza que me he tomado nunca. El Rincón del Artista. Saliendo del Apolo, que solo ves luces de coches y no ves nada más. Y te encuentras, te topas con un camarero con una mala leche de cojones. Claro, normal. Normal. A las seis de la mañana. A las seis de la mañana. Seis de la mañana. Una buena cerveza en el Parallel. El Rincón del Artista. El Rincón del Artista. Esas fotografías que no te las sacabas nunca. Nunca. Que siempre está, no me acuerdo el nombre, pero el señor este con las corbatas. Hay, por favor, hay fotos donde sale con corbatas de Merchemar. ¿Sabéis que se tunea sus...? No, qué guapo. Se hace hacer corbatas personalizadas con gente famosa. Entonces, no solo tienen el fotocall, el fotowall, sino que tiene corbatas. Sino que tiene Wall of Fame, perdón. Este Wall of Fame que tiene todas las paredes repletas con artistas del paralelo. Sino que tiene, además, corbatas con sus artistas. Pero no Michael Jackson, no, no. Merchemar. O sea, artista local. No, hombre, claro. Artista local. Artista molino, artista paralelo, artista vedette. Claro que sí. Artista copla. Que todo eso se ha perdido. Se ha perdido. Se ha perdido. Es que es una experiencia salir, luchar, buscar. No tengo tabaco. Luchas por un cigarro. Es muy divertido el Rincón del Artista. El Rincón del Artista es lo más. Bueno, dicho esto, ahora estás en el antiguo Estudio 54. Que, bueno, que si estuviera aquí mi padre y mi madre, te dirían... El Teatro Español. Exactamente. Es que vamos yendo para atrás. Estamos haciendo una regresión, eh. O sea, acabaremos en Paco Martínez Soria. ¿Lo ves, no? Claro. Vale, de acuerdo. Bueno, entonces, también tiene un podcast, porque es tiempo de podcast. ¿Cómo se llama? El Nou Paradigma. En catalán, eh. Sí, el Nuevo Paradigma con Natsa Farré. El Nou Paradigma. Me suena mucho, Natsa Farré. Seguro que es interesante. Es periodista y es una mujer muy interesante, ¿correcto? Es que yo solo tengo amigas interesantes. Eso es verdad. Eso es verdad. Gracias. Eso es verdad. Es así. No, no. ¿Para qué mentir? ¿No? No, no. No aportamos nada. Y más vale llevarse bien con Natsa Farré que mal. Ah, sí, eh. Me cae tan bien Natsa Farré, además. Te cae muy bien. Me cae de puta madre. Te lo digo, en serio. Me cae muy bien. Te cae muy, muy bien. Tiene que caerte muy bien. ¿Por qué además siendo un tío? ¿Por qué además siendo un tío? Bueno, bueno. Tú escúchala y... Sí. Como con Flavia, quizá, ¿no? Tú adórala. Que está bien que me caiga bien. Sí, no, no, pero adoras siendo un tío. Flavia está a la cera del betún. Está en P3. Sí, está en P3 de la animadversión Farré. Estás invitada, Natsa, creo. Sí, bueno. Yo te voy a presentar a un amigo mío que ya conoces. Hoy voy a romper las reglas de algo de esto que dará. Porque, en teoría, yo traigo a una persona de mi generación. Esta vez no es de mi generación. Es de la vuestra. Bueno, es un poco más joven que vosotras. De la mía, no, cariño. Yo soy antidiluviana. Él, el hombre, es un Daniel Serrano. Se llama Daniel Serrano, pero se llama un Daniel Serrano porque es ilustrador. Ilustra cosas que tenemos aquí. Esto es un cómic que hicimos para mi último single, que es una versión del grupo Rararán. Sendra. Se ve en la cámara, no lo sé. Y esto... Y mira que me ha traído, por favor. Mira que me ha traído. Esto es la portada. Esto es el original de la portada de Sendra, que es mi último tema. Aparte de trabajar juntos, hace ilustraciones. Y, de hecho, fui a verle hace poco en un festival de Girona. Bueno, hola, Daniel Serrano. Hola. 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 Muy bien. Hola. Fui a verle a Girona. Él no improvisa. Es más bien tímido, Judith. Ah, Daniel. Sí. Bueno, pero está guay eso. Fui a verle a Girona a un festival que se llama Acoustic Bell y lo que es Girona. Entramos con el coche. En teoría, a las seis empezabas. A las seis empezabas. A las seis empezabas y llegamos a las seis y media porque entramos en el coche en medio de Girona. No, no, no. Nos empezamos a meter dentro de Girona con el coche. No, no. Es por aquí. Es por aquí. Viejas de Girona. A dos por hora. Gente insultando. Hombre, claro. Es normal. Pero porque no aparcastéis en el río. Llegamos muy tarde. Nos perdimos. Madre mía. Nos perdimos y también nos perdimos su presentación. Pero el tío hace muchas cosas aparte de que ahora ha decidido organizar, desde hace ya un año y pico, que ya se ha hecho la primera edición, un concierto benéfico en el Día del Alzheimer, en Hospitalet, en el Auditorio Ibarradas, que yo también he tocado, junto a Grupazos, con Dave Zulueta, Invisible Harvey. Y ahora vas a hacer otra edición. Es un concierto que se llama Concierto Significativo. Concierto Significativo. Y tú no has organizado nada en tu vida. Tú has organizado algo en tu vida, solo este concierto. ¿Qué más has organizado? Una vez hice una cena en casa. Vale, claro, por eso te digo. Pero salió fatal. El tío lo hizo muy bien. Y aparte, súper preocupado siempre. Como muy productor también. Y lo hiciste muy bien. Y vino mucha gente y estuvo muy guapo. Estuvo Elisenda también presentando. ¿Estuve? Y Ran, Ran, Ran fue muy bonito. Una experiencia guay, tío. Y lo de Girona, ¿cómo es que venga gente a ver tus dibujos? Hay algunos dibujos, entiendo que personales. ¿Cómo es que venga gente a ver tu exposición? Siempre, o sea, a mí me daría, es como abrirte que te cagas y viene gente y está mirando tus cosas. Hay gente que se hace la entendida y mira el cuadro. Ay, a ver este trazo. ¿Cómo es eso para ti? Es complicado. Es muy complicado. Es chungo. Preguntas. Claro. Vendías también. Nadie, 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 nadie. Se miró los cuadros. Había conciertos y la gente fue a ver los conciertos. Claro. Y estaba todo a oscuras. No sea humilde. Bueno, vino gente. Vino gente. Perdón, una exposición a oscuras es ideal. Sí, 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 sí. Fue maravilloso. Claro, abrían las luces cada tres minutos y luego tocaba un grupo. Y de repente luces cerradas. Y luego se acababa el grupo. Todo el mundo corriendo a ver las obras, ¿no? Los tres minutos. Es otro concepto de exposición. Y está muy guapo. No lo había visto nunca. Eso sí que con los años que... No lo había visto. O sea, una exposición con luz apagada. Pero si no viniste tú. No, no digo que esto que estás contando, que yo no lo coía. Son estas cosas conceptuales. Es que ayer justo leí... Abre un paréntesis. Abre, abre. Si no lo cortáis. No, abre, abre. Me pareció muy curioso que en Tokio hay una librería que solo vende un libro. ¿Cómo? O sea, hay una librería que solo vende un libro. Vale. Entonces, cada semana cambia de libro. Vale. Cada semana o cada 15 días. Entonces, esa semana se vende, yo qué sé, el mar azul de Prinosky-Nikolasky. Pues ese día... ¿Estás inventado? Sí, claro. Evidentemente. Porque no leo. No me ha vendido ningún autor real. Porque pensaba usted, qué interesante Nikoli Kalaski. Pero debería existir, ¿verdad? Debería, porque me encanta. Yo casi me lo creo, ¿eh? Digo, a ver, este ruso... O sea, ese concepto me lo creo en sitios de que hacen una hamburguesa. En plan, una hamburguesa solo, pero en un libro. Una librería entera para... Evidentemente, es pequeña, pero ponen ahí, en medio de la tienda está expuesto ese libro. O sea, tienen, ponle, 100 libros del mismo. En Tokio, además. En Tokio. Entonces, no se entiende nada, porque está en japonés. Eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé, porque no estaba ahí. No se entiende nada. Pero bueno, entonces, decoran la tienda en función de ese libro. No me digas. Claro, decoran. Si el libro se llama El Mar Azul, que es un título interesante. Todo inundado, lleno de humedad. Claro, todo azul, no sé qué, no sé cuántos invitan a un artista para que tal, no sé qué. O sea, todo es súper mega conceptual. Ahora, es una ruina de negocio. Hombre. Es una ruina. O sea, tienes que tener mucha pasta y mucho tiempo para perder, para dedicarle. Pero me parece hermoso. Hay gente que hace negocios. Y es como una exposición a oscuras, también es una ruina de idea, pero es maravilloso, ¿no? Pero es guay. Pues sí, estamos de acuerdo. ¿Vendiste muchos originales? Originales, solo uno. Pero está bien. ¿A cuánto? Mil euros. Bien. Ah, es el que te compré yo. Es el que te compré yo. Sí, pues ya sabes. Miles de euros. Y algún print también. Eso seguro. Impresiones. Me entusiasma una cosa, y es que es de los pocos ya a estas alturas que conozco, y lo sé porque me lo ha chivado aquí mi hijo. Daniel, hasta hace media hora, tenía un tronco móvil. Quiero decir, un Nokia, que yo pensaba ya no existían. Y no un Android, o sea, no un smartphone, no un Nokia. Pero hace un año y pico que vas con un Android. ¿Por alguna razón especial? Eso solo llevan o narcos, o gente fuera de la ley, o sea... Bueno, un poco. Ya no tengo que responder. Pero llamadas y SMS, tío. Sí. Es que, ¿qué más hace falta? Claro. Pero no puedes comprar entradas. Si pudiera seguir comprando entradas, no seguiría con ellas. Entradas de conciertos, porque realmente nos conocimos gracias a la música, también es verdad. Yo solo conozco gente gracias a la música, ¿eh? Qué bien. Me estoy dando cuenta. Claro. Y eso está guay. Entradas de conciertos, ahora con aplicaciones. Antes, yo recuerdo, antes tú comprabas la entrada yendo al FNAC. Y te la daban en físico y molaba que te cagas tener la entrada con esa cartulina. O la calle de taller, ¿no? Sí, hombre. En el revólver. En el revólver. Yo he ido a comprar entradas ahí. O sea, eso ya me toca a mí. O sea, por generación. Ah, pues yo pensaba que igual no lo habías vivido. No, ahora es todo código QR. Pero es un escandalazo que para comprar una entrada, de lo que sea aparte, que si no tienes smartphone... Olvídate, olvídate. Pero que te pidan el DNI. No, no, es brutal. Sí, claro. El teléfono. ¿Dónde vives? Pero ya te lo pedían, eso, ¿no? No, pero... No, tú antes comprabas una entrada física y no quiero saber ni cómo te llamas. O sea, me da igual. Me da igual, págame y lárgate. Y vete, y vete. Pero que tú estés obligado a dar toda tu información, si no, no vas al concierto, eso es muy fuerte, ¿no? Eso es muy fuerte y se llama tráfico de datos de todo tipo, que vamos, que estamos... Es que estamos controladísimos, Judith. Nos tienen controlados. Todos saben dónde vivimos, qué hacemos, qué comemos, qué no... Mira los algoritmos, siempre lo cuento aquí. Es el aviso. Es el aviso del léxico familiar. O queréis, antes voy a formular una pregunta. Sin conoceros de nada, ¿qué pensáis que Daniel Serrano y Judith Martín pueden tener en común? ¿Qué pensáis? Esto no lo he preguntado nunca. Pero, ¿lo digo yo? Sí, por ejemplo. Bueno, yo... Bueno, yo estoy de Bellas Artes. Ah, mira, no sabía. Tengo muchos amigos ilustradores y mi sueño hubiera sido ser ilustradora. ¿Veis? ¿Pero sigues haciendo cosas? Yo dibujo muchos, sí. Sí. Tengo un armario todo lleno de rotuladores de mil colores, porque con rotuladores es lo que más me gusta, he llegado a esa conclusión. Libretas, pero es aquello que sé que, bueno, es como mi sueño está ahí, ¿no? O como quien tiene una guitarra y toca alguna vez, pues eso, pero me chifla. Todo guardado. Todo guardado. No lo demuestras a... No, 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 es de aquello proyecto personal. No, pero muchas libretas en blanco, porque compro compulsivamente libretas y rotuladores. Es que material nuevo da ilusión, ¿eh? Joder. Es la hostia, gastar seis pavos en una libretita nueva, luego no la usas nunca. Tengo la ilusión que algún día tendré como tiempo para estar tres meses en la Toscana dibujando, ¿sabes? Pero no va a ocurrir nunca. Tienes lugares que parecen la Toscana y están más cerca. Sí, no, no. Llamas la Toscana, o sea, no. Está sobrevalorada. Está sobrevalorada. ¿Habéis visto esos memes que están ahora por Instagram? ¿Tenéis Instagram? Daniel, sí, tú. Vale. Esos memes que te salen a veces, que están muy de moda, que pone Vic. ¿Por qué conocer Vic? Entonces ponen fotos como falsas de Vic, las cataratas del Niágara, no sé qué. ¿Conoce Vic? Entonces, ¿conoce Cataluña? ¿Conoce? ¿Por qué no vas a San Cugat? Entonces, San Cugat es como un edificio. Ah, no lo he visto. Es tremendo, eso sí. ¿Tú qué crees que puedes tener en común con Jodí, por ejemplo? Que ha estudiado Bellas Artes. Muy buenas. Y tiene muchas libretas llenas de dibujos. ¿Tú sí que la conocías a ella? Sí, sí. Vale. Por lo menos mal, porque es que, claro, es que, ya te digo, me he quedado cuando he dicho, no sé quién es, digo, bueno. Bueno, a mí, bueno, tú me dijiste que era muy guay, yo pensé, ¿de coña? Porque yo tampoco miro la tele. ¿Y tú haces cosas en la tele? ¿En la radio? Sí, sí. En la radio, en la tele y en el teatro. ¿En el teatro? Pero tengo que decir que me extraña que, no por nada, no por mis artes, sino porque hace poco, o sea, hace poco me convertí. Bueno, ella me enseñó cenando. Me conoce toda España menos tú, creo. Sí, 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 tal cual. Me enseñó un link de la sexta y lo intenté ver, que eras como tú vestida de la Virgen del Pilar o algo así. No, cariño, no. Es igual, dejémoslo aquí. No. Porque aún me van a... Pero no lo pude ver ni lo pude escuchar. Es el único en el mundo que no sabe nada. Es igual. Me parece tan guay, de verdad. En este país, os digo algo, la deriva hacia la censura, la corrección política, la ultraderecha es tan bestia y tan grave que yo estoy, francamente, asustada porque ya está aquí. Entonces, no es Meloni, ni Trump, ni Berluscon. No, no, no. Aquí. La tenemos aquí. Y a mí esto me asusta. O sea, si Pepe Rubián es levantar la cabeza, bueno, no voy a repetir lo que diría porque como estoy asustada, igual nos cierran esto, aunque no pueden porque esto es una cosa libre que grabamos así como de incógnito. Yo tengo que ir a... O sea, me van a citar, ¿eh? ¿Perdona? Esto sí, sí, lo han admitido a trámite. O sea, yo voy a ir a declarar. Bueno, es igual. Esta gente pierde todo, lo sabes, ¿no? Vale. Bueno. Hasta aquí puedo leer. Madre mía. Recuperamos el hilo de este programa. No, no, pero, un momento. A ver. Pero esto es una reflexión que yo quería hacer y la voy a hacer rápidamente y en un momento. Ah, rápidamente, a ver. Sí. Es decir, ¿por qué no solamente hablo de política? ¿Por qué creéis, ambos, que la sociedad o algunos individuos de esta sociedad vamos hacia la ultracorrección? Por lo que a mí me atañe, por ejemplo, que yo escribo para niños y para jóvenes, bueno, ahora quieren revisar los cuentos de Roald Dahl. Ahora quieren revisar los cuentos clásicos. Ahora quieren, dices, oye, dejadlos. Si sois educadores o papás o mamás y no queréis que los niños lean estos cuentos, pues simplemente que no los lean. Hay mucha oferta. Pero dejad de, digo yo, dejad de revisar a Roald Dahl. Y si Roald Dahl ha decidido que las brujas son horribles y traidoras y malas, esas brujas de las que habla Roald Dahl en el libro, las brujas, pues son así. Y si hay un niño que es gordo, pues es que es gordo. No digas que es un niño que está sobrealimentado. No podemos usar palabras, tú. Ya no podemos. Ya no hay niños gordos. Ni niños flacos. Se está mordiendo la lengua. No, 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 porque últimamente, como, bueno, es un tema que ha salido mucho, o sea, que ya está, que es que no hay nada más que añadir. Es que no hay nada que añadir. Pero ¿por qué está pasando eso? ¿Qué pasa? No hay criterio. La gente no ve que nos intentan engañar, que hay noticias falsas, que no hay que creerse nada. No lo ve la gente. Yo tengo a la gente por inteligente. Gente inteligente. Entonces, yo no entiendo. Claro. Y gente, alguna gente mayor, sí, pero hay gente joven que se come el mensajito de la ultraderecha. Cuidado. Ya está aquí. Un Daniel Serrano. Me gustaría que nos contaras tu léxico familiar familiarizados. Mi hijo acaba de cortarme a lo bestia. ¿Te das cuenta, no? Vale. Next. Sí, sí, cuando me meto en un jardín es... Vale, un Daniel Serrano, cuenta. ¿Cuál era la pregunta? No estábamos encontrando que teníamos en... Ya no hemos cambiado el tema. Eso ya está. Eso está cortado. Hemos cambiado todo. Hay un léxico familiar de cada familia que eso interesa. Sí. ¿Tú tienes algo? ¿Alguna palabreja? ¿Alguna frase? Me ha costado bastante. ¿En serio? Sí. Porque no tenemos mucho. He tenido que ir muy hacia atrás. En el árbol genealógico a buscar a la abuela. Has preguntado a gente, ¿no? No, son cosas que ya conocía, pero... ¿Has rebuscado en tus archivos? Sí, que había cierta persona que decía esto, lo otro, pero tampoco no lo utilizábamos. Se hacía referencia, pero no. En cambio ahora estoy intentando utilizarlo. O sea, volverlo a... Eso no sea... Para que no se pierda. Interesante. Pero tampoco sé de dónde viene, cómo se escribe, no sé nada. ¿Y qué es? Así que me lo puedo inventar. Tú dímelo, yo te lo escribo. Vale. A ver, una es... Mi abuela. Sí. Eso existe. Mi abuela, hay mucha más gente que dice mi abuela. La yaya. Eso como un léxico familiar no nos... ¿Mi abuela no sirve? No, mi abuela, mi abuela... Bueno, mis abuelos tenían una relojería en Hospitalet. ¿Vale? Ah, yo soy de Hospitalet. Otra cosa en común. Ah. No me jodas. Hombre, yo soy de Hospitalet de toda la vida. Me has dado entrada a decir no me jodas, ¿no? No me jodas. No quería volver a... ¿Era eso? Era eso. Vale. ¿En qué calle? La calle, ¿eh? Es el centro. Hospitalet centro. Yo vivía por el centro. ¿En qué calle? No. A ver. ¿No sería en Riera de la Creu? No. Ay. No. Calle Alpes, luego Josep Tarrades y yo. Ah, Alpes. Calle... Pero es que yo aún vivo ahí. Ahora vendrá gente. Esto se va a voltear. Esto se va a voltear. La estaba... O está aún un poco más abajo del mestramasol. Correcto. ¿Y erais como enemigos? Sí. No, no. Era una broma. Hostia, Hospitalet. Hospitalet. ¿Qué pasa? Perdón. Bueno, pues mira... Hay buenos kebabs. Perdón. Es una cantera. Es una cantera. Exactamente. En Hospitalet. Tú no hables mal de Hospitalet que yo tengo muchos amigos de Hospitalet que te sacarán los ojos. Ya, a mí me lo creo, me lo creo. Claro, claro, claro. ¿Qué te crees tú? Hazte amigo también de Hospitalet. De Natsa y de Hospitalet. Eso es. Es hafi amigo de Natsa y de Hospitalet. Un léxico familiar que se está recuperando, Daniel. Que venía de su abuela. Sí, sí. A ver, tenían una relojería y entonces había veces que mi abuelo tenía que ir a algún lugar y claro, pues mi abuela se quedaba allí a trabajar. Claro. Ella era ama de casa, pero se quedaba allí. Y entonces cuando pagaban o lo que fuera, ella pues se quedaba una parte porque había trabajado, ¿no? Y se lo quedaba una parte y a esta cantidad de dinero se le llamaba la mumeta. La mumeta. La mumeta. Me quedo la mumeta. Muy fácil escribir eso. L-A espacio M-U-M-A-M-U. Sí. Bueno, ahora viene la otra. Pero me encanta. O sea, a Cisar le llamaba la mumeta. No, a Cisar no. Se lo había ganado. Claro, estaba... Perdona, pero ¿estaba de acuerdo con tu abuelo o no? Claro, claro. Ah, entonces es correcto. A Cisar no le diría nada. Diría la mumeta tramposa. De cambio, mira, hoy se ha hecho esto. Sí, pues me quedo la mumeta. ¡Es muy bonito! La mumeta. La mumeta. La mumeta. La mumeta. Pero es como... ¿Un poco italiano? No, sí, no sé. La mumeta. La mumeta. También la mumeta. En francés, ¿no? Sí. También la mumeta. Es con nombre de cabaretera, ¿no? Bonjour, madame, monsieur. La mumeta. Es verdad. La cuenta. La cuenta, por favor. ¿No? La mumeta. Es un poco la cuenta. La mumeta, s'il vous plaît. La mumeta. La mumeta. O sea, te lleva a muchos sitios, ¿eh? Y lo estás intentando usar ahora, que eso es lo guay. Sí, pero la otra me gusta más. ¿Qué es? Esto la decía el tío Enric. Sí. Enric era un señor, como todos los tíos, o casi todos, es un poco pesado con los sobrinos. Yo, por ejemplo, soy muy pesado. Eres pesado. Y hacía muchas preguntas. Yo también les hago muchas preguntas. Como el tío Enric. Como el tío Enric. Y entonces él preguntaba, por ejemplo, a mi padre y a mi tía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Habéis ido de excursión? Sí. ¿Dónde? Y decían, no lo sé, ¿no? Y él decía, burriombas. ¿Burriombas? Burriombas. ¿Qué puede ser? ¿Burriombas? Es una pregunta. No, no, no. No sé qué quiere decir. Yo me acuerdo muy, muy ligeramente del tío Enric. Burriombas. Burriombas. Cuando él le hacía muchas preguntas y no le sabían responder, decía Burriombas. Le llamaban el tío Burriombas. Ah. Pero por eso. Pero es una palabra que me encanta. Y ahora a mi sobrina le digo, ¿dónde habéis ido de excursión? Y dice, pues no lo sé, Burriombas. Burriombas. Vale, te toca el léxico familiar. Es increíble. Me gusta mucho. Burriombas, ¿cómo se escribe? ¡Uy, cuidado, que llevo una lista! Sí, llevo lista porque si no se me olvida. Me acaba de venir, por cierto, una a raíz de esto de... ¿Del tío Enric? Sí, no sé por qué me he conectado, me he acordado. El papel, por ejemplo, estos folios que tú has escrito por un lado, pero por el otro están en blanco. Igual lo quieres para... ¿No? Garabatear. O sea, a veces necesitas folios en blanco, pero muchas veces necesitas papel que esté usado por un lado. A reciclar. Pues eso, ese papel se llama En Casa de Toda la Vida de Dios. Y no me preguntes por qué. Papel funsa. ¿Funsa? Funsa. No sé por qué. Que es una marca o algo. No lo sé. No sé por qué. Sí, pero parece una marca. Papel funsa. Yo creo que venía de donde trabajaba mi padre, le llamaban así a ese papel y entonces él lo trajo como a casa. Papel funsa. A vosotros no suena para nada, ¿verdad? Para nada. Papel funsa, ¿eh? Papel funsa. Sí, sí, sí. Bueno, esto es que me extraña que no exista un nombre para este tipo de papel. Porque debería, porque yo creo que muchas veces te sabe mal gastar un papel en blanco, un folio en blanco. Se llama papel reciclado, papel reciclado. Sí, pero eso es papel reciclado es cuando es un papel... Ya color café. Pero que está en blanco por los dos lados. ¿Me explico? Otra cosa es el papel que ya ha sido, que puede ser reciclado y usado, pero que tú lo quieres pues para apuntar qué tengo que comprar o tengo que hacer, no sé qué. Bueno, me explico, ¿no? Sí, 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 sí. Pues no sé, yo creo que si no es papel funsa habría que buscarle un nombre, pero funsa me parece maravilloso. Y has dicho que estaba relacionado con algo que ha dicho Dani. Sí, no sé por qué, no he hecho una conexión. De acuerdo. Por el, ¿cómo le llamaba el dinero que se llevaba? Pero bueno, eso. Luego, a ver... Perdón, ¿eh? Sí. ¿Tú sabes que existen bolsas de papel funza? Ah, con zeta, ojo. ¿Y de qué son? ¿Pero con zeta? Sí, funza, que en catalán igual pronunciaban funza. Entonces, funza son bolsas de papel craft. Te ha quedado un buen tupé. Perdón, perdón. Te ha quedado un buen tupé. Es igual, pero esto la gente que nos escucha no lo ve. No lo ve. Eso es verdad. A que la gente lo mire. Claro. Ah, bueno. Ah, que vale, de acuerdo. Es un gancho. Es un gancho. Es un gancho. Vale. ¿Otras palabrejas? ¿Otras palabras? Vale. Entonces, la mayoría son de mi padre. ¿Ah? ¿Vale? Porque sí. Siempre ha inventado. Porque ahora está como... Bueno, ahora está. Hace unos años como que se puso muy de moda lo de juntar palabras, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, de yo reír. Ah. ¿Yo reír? Un poco Yoda, ¿eh? Yo reír. ¿Cómo es? Había... Sí, había... Sí, lo de entre... Ay, bueno, no me vendrá. Pero bueno, por ejemplo, por ejemplo. A cojo bardante. Ah, como el juernes. ¿Juernes? ¿Juernes? ¿Esto lo he escuchado, eh? Sí, sí. ¿Esto lo he escuchado yo? Yo no. A cojo bardante. A cojo bardante me suena muchísimo, pero puede ser que no. Podría ser, ¿eh? Que mi padre se lo haya copiado y diga que es suyo. Solo me suena. Porque es una de las palabras que siempre... Incluso ahora que está... Es mía, ¿no? Sí, sí. Me he inventado yo. A cojo bardante. Yo lo doy por bueno, ¿eh? Yo también, también. A cojo bardante. Es lo más de lo más, ¿eh? A cojo bardante es lo más... Más que acojonante. Más que acojonante, aco bardante. O sea, cuando él quería hacer máxima expresión de... Hay una ermita arriba de una montaña que es acojo bardante. Es como exagerar y estirar la palabra, ¿no? Te digo que funciona. A cojo bardante suena una cosa extraordinaria. Me la voy a apuntar. La voy a usar. Esto es acojo bardante. Señores, primera vez que mi madre apunta algo en 17 capítulos de algo de esto quedará. Porque le he traído yo un boli porque siempre terminamos el capítulo y se queja. ¿Dónde está mi boli? Le he traído el boli. De hecho, había pensado en traerte como 10 bolis. Sigue Judith. Y está usado sobre un papel funsa. 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 Esto, perdón, pero esto más verite no puede ser. O sea, no hace falta que lo cuentes todo, cariño. Todo lo cuento. Entonces, más palabras, perdón. Vale. Fantabuloso. A lo loco. Fantabuloso. Eso me suena mucho también. No, fantabuloso, esto no es invención de tu padre. Esto tengo ya más dudas. Esto nunca ha dicho que fuera de él. No desprestigies a su padre. No, no, no. Esto nunca él le ha dicho. Siendo mujer, no sé si le vas a quedar bien. No, pero fantabuloso, esto sí que se ha oído más. Claro. Esto es fantabuloso. Yo esto ya no puedo asegurar. Acobar antes de ser fantabuloso se decía y tal. Piojosines. Piojosines era cuando íbamos a un bar, a un sitio muy cutre. Él siempre decía, es que esto es muy piojosines. Cuando era muy cutre. A lo decía en plural, aunque fuera en singular. Esto es muy piojosines. Y, por ejemplo, había un bar en Hospitalet, que no diré, porque igual sigue pie. Porque es piojosines. Y que a veces decía, porque a nosotras nos encantaba, a mi hermana y a mí, ir allí, porque era comer Frankfurt, que, ¿sabes? Comer un Frankfurt, lo más. Y entonces decía... En Hospitalet, Frankfurt y qué va. No, 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 perdón. En Hospitalet, no. Un Frankfurt es un Frankfurt. Y cuando te da el cuerpo de comer Frankfurt... Qué rico Frankfurt, sí, sí. Es verdad. Entonces era ir a comer Frankfurt, que en mi casa no se estilaba mucho, la comida basura, para nada, y era como... Entonces él decía, bueno, hoy vamos al piojosines. Bien. Entonces era... Y le llamabais así. El piojosines. Entonces, también, entramos en lo escatológico, porque claro, como unos catalanes... Me encanta ver. No, tranquilos. Ya hemos advertido al público en general que los catalanes el tema escatológico nos hace reír. Entonces era... Esto suena Merdeyev. Me gusta, la apunto. Merdeyev. En ruso suena más elevado. En ruso que le da empaque. Dice, bueno, menuda Merdeyev. Y entonces, no sé por qué, le hacía risa... ¿Es entre mierda y lefa? No, no. No, no. Mi padre no iba por ahí, seguro. No, no. Merdeyev. No, no. En Merdeyev es darle... Era un hombre leído. Entonces Merdeyev sonaba a Igor Merdeyev. A Nureyev. Claro. Te suena a... Pues esto, pues que lo ha escrito... Es la gran obra de Dostoyevsky, ¿sabes? Claro. O sea... Me lustre. Pero te digo que igual, querida Judith Martín, igual hay un escritor ruso, ucraniano, bielorruso o georgiano. ¿Qué se llama Merdeyev? Y no lo sabemos. Tenéis mucha inventiva. Sí, sí. Podemos... En la librería japonesa aquella. Igual, le dedican un ciclo. Hubo una semana que había... Dedicada a Iván Merdeyev. Sí, ¿eh? ¿Qué nos gusta? Habrá que hacer una llamada a ver si a nuestros oyentes fieles tal. Y luego esto cuando para una cagada on the rocks. Que esto también no puedo asegurar. Merdeyev sí que era de familia. Merdeyev es familia. Y cagar on the rocks no sé si es que algún día lo... No sé si es popular. ¿Os suena? Es como una traducción de cagar en las rocas. Bueno, a ver. Cagar on the rocks. Esto ha sido una cagada on the rocks. Bueno, a ver. Voy a contarle algo a mi hijo. Es como whisky, ¿no? Por edad. Vale, vale. Claro, a ver. Pero no, pero... Si es whisky lo controlo. Si es whisky lo controlo. Whisky on the rocks, ¿no? Pero aquí no se pide. Póngame un on the rocks. Un whisky on the rocks. Si eres idiota, sí. Si eres idiota, puedes usarlo. Yo lo uso. Tú lo usas, ¿no? Tú pides un whisky on the rocks, ¿no? Antes, en las películas y todo... Whisky on the rocks, ¿es verdad o no? Ahora no. Ahora whisky con hielo, sin hielo, ¿no? Bueno, pues ya está. Ahora que todo se dice en inglés, al hielo se le llama hielo. Desperza. Sí. Es verdad, es así. Quiero recuperar. Antes has dicho Pepe Rubianes. Y yo os juro, os prometo que a mí me sonaba el nombre Pepe Rubianes. Pero ayer cenando... ¿Ves? Claro, claro. Es que es verdad, es verdad, es verdad. Claro, aquí tal. Entonces, ayer cenando, se acercó... Estamos cenando mi madre y yo. Y se acercó una mujer que ya... O sea, de hecho, me vino por detrás y me tocó el hombro. Y es esa gente que cuando te toca, te toca como... Y te aprieta un poco y es como, qué guay, ¿no? Esta persona tiene una especie de burbuja chula. ¿Qué te haces ahí? ¿Te estás poniendo cachondo? Me estás tocando tú también, Dan. Y de repente, Alicenda... Y luego se fue. Y mi madre y yo, ¿quién es? La exmujer de Pepe, me dices. Bueno, la pareja. ¿Vallapupas? Sí, y además su mano derecha. Sí, la gran Rosales. Y pensé, hostia, qué guay, qué persona. Y luego, claro, he estado investigando y he estado viendo y me he tragado todo Pepe Rubianes. María, es una mujer maravillosa. 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 Y aguantar a Pepe 24 horas a veces... Te cagas. No debía ser fácil. No lo sé. Yo estuve 12 años en Payapupas. ¡Ostras! Dime. Hombre, te digo. ¡Digo! Digo. Pero bueno, es igual, ese es otro... Payapupas hay que decir... Sí. Payapupas hay que decirlo para que la gente lo sepa. Que ellos fueron los que iniciaron el tema de payasos en los hospitales para todas las zonas oncológicas y de pediatría infantil, de ingresos infantiles. Y entonces la gracia es que van disfrazados de médicos y de enfermeras y con mascarillas y con todo, pero que bueno, se trata de animar lo más que se pueda sin tratarlos de idiotas, sino de niños maravillosos, inocentes, depende de qué edad, y hacerlos sonreír a ellos en la familia que están pasando unos trances tremendos. Y Payapupas tiene, no sé, un montón de años ya que están funcionando. Yo creo que igual ya llevan 20 años o... Tranquilamente. Tranquilamente, sí. Yo la verdad es que una vez los acompañé y no había estado nunca en la zona, digamos, de oncología infantil y debo decir que salí tocadita. Ya. Sí. Salí tocadita. No, 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 no. Gran función hacen, me gustan mucho. Bueno, ellos y todos, todas las enfermeras, digamos, de carrera y los médicos, pero bueno, está bien. Nosotros la encontramos ayer y me hizo hilo. Entonces, me pasó una cosa que es, entonces pensé de formular esta pregunta hoy mismo. ¿A quién nos gustaría haber conocido que nos, o sea, una persona que nos tocara por generación? A mí, por ejemplo, Pepe Rubianes, ahora que lo he investigado y le he visto todo, o casi todo lo suyo que está subido en YouTube. Afortunadamente. Afortunadamente. Me parece una persona interesantísima que ya no voy a poder conocer. Inteligente. Entonces, ¿a quién, a vosotros, Daniel y Judith, os hubiera gustado? ¿No se vale Paul McCartney, Daniel? ¿Quién? ¿Quién? Eres muy fan, ¿no?, de Paul McCartney. Bueno, un poco. Un poco mucho. Paul McCartney nos gusta. ¿A quién? ¿Qué persona? De James Williams. Ah. ¿También? Sí, sí. Ayer fui a ver la filmoteca La noche de la iguana. Hombre. Nunca la había visto en pantalla grande. Y qué maravilla, claro. Es que es impresionante. Ya está. Ya está, ya lo has dicho. Ya está. Y ahí llevas a Montecliffe, ¿no? Montecliffe. Montecliffe. Nos gusta. ¿Sabes quién es? No. Vale. Pero ve algo de él, porque hay mucha cosita, ¿eh? Bueno, de acuerdo, bueno, de acuerdo. Por ejemplo, revisa todo Hitchcock, que también aparece en alguna. Sí. ¿Qué persona, qué personaje que no os toca por generación hubieras dicho? Me hubiera gustado conocerle. Pues mira, o sea, me pasa una cosa, que a mí la gente que admiro no me interesa para nada conocerla en persona. Vale. O sea, lo digo en serio, ¿eh? No es pose. Es que no. Es que yo lo que quiero es que sigan haciendo cosas y quiero conocer su trabajo. Pero realmente en persona no me... Es que nunca me ha interesado. Entonces, eso por un lado. Pero sí que hace poco, relativamente poco, conocí a una escritora canaria que se llama María Dolores de la Fe, que es súper poco conocida y que Hidrogenés versionó una canción sobre una entrevista que le hicieron en Televisión Española en los años 70. Esa tía sí que le pensé. Hostia, que era... O sea, me he visto esa entrevista que le hacía Iñigo, don Iñigo. José María Iñigo. José María Iñigo. Me he visto esa entrevista como tres veces seguidas y luego la canción que hicieron en Hidrogenés me parece una alucinada total. Y es una teoría que tenía ella. Era una tía muy... Me pareció muy divertida y por eso pensé, esta tía igual sí que me hubiera gustado porque me pareció muy divertida. Y tenía una teoría de que Colón era una mujer. Hostia. Y bueno... Ojalá. Evidentemente lo jugaba todo, era una fake news total, pero en esa época, en ese contexto y cómo lo explica y con... Me pareció... Me parece una tía maravillosa. Ya está, ya me ha venido esta, ¿eh? Muy bien. Puede ser gente viva, ¿eh? O sea, ¿está viva esta señora? No, no, no. Murió. Por eso yo creo que no me... Puede ser gente viva, ¿eh? También. De que se ríen los españoles. Sí. De que se ríen los españoles. Yo tengo el libro y todo. Hasta hace poco tenía su foto aquí. Ahora la he cambiado. Porque en el disco habían pegatinas. Y estaba ella, Chiquito de la Calzada, y Gómez de la Serna. Exacto. Y ahora la he cambiado, pero la tenía hasta hace poco. Hubiera sido muy fuerte. La tengo aquí. Tenéis más cosas en común, ¿eh? Pero mucho. Pero mucho. Y yo... Todo esto venía de una exposición, que era de que se ríen los españoles. Entonces se hicieron el disco y de que se ríen. Exacto. Qué bueno. Tenéis en común hidrogenismo también. Hidrogenismo. Nos gusta hidrogenismo. Sí. Bueno. Sí, ¿no? A mí... Uf. Pero más que cualquier otra cosa en el mundo, ¿eh? Yo reír, de hecho. Yo reír es de ellos. Sí, sí. Muy bien. Es que tenéis mucho en común. Me está empezando a asustar, hijo. Porque esto no estaba previsto. Vamos a ser hermanos. ¿Hacemos un podcast? ¿Qué personaje público? ¿O no público? ¿O no conocido? Es que... Es difícil. Y lo siento la pregunta. Pero... No sé. Es que hay tantos. Pero va, Tennessee Williams. Bien. Ah, la tenías preparadísima. La tenías pensadísima en Comunicliff. Que aparte descubrí en sus memorias que venía a Barcelona muy a menudo. Tennessee Williams. Sí. Y se hospedaba, no recuerdo el nombre. En el hotel que hay delante de la catedral. En Hotel Colón. Hotel Colón. Era una mujer. Exacto. Exacto. Todo encaja demasiado, ¿no? Todo encaja demasiado. Un poco de miedo, ¿eh? Oye, perdón. Mi hijo me ha insistido mucho hoy, hoy, que yo digo siempre que la... Bueno, no lo digo yo, lo decía antes Frank Sinatra, pero que la mejor improvisación es la que se prepara. Pero dice, hay que preguntarles una canción. Hay que preguntarles una canción. ¿Por qué? Hay que preguntarles una canción. Ah, bueno, no, no, yo lo había tachado, ya, no, no. Pues dímelo, porque llevas insistiéndome. Mamá, hay que preguntarles una canción. Nos lo preparamos mucho. Mamá, hay que preguntarles una canción. Está preparadísimo todo esto. Y de pronto, en el último momento, pues entonces pasamos. No era por nada. Pues muy rápido. Una canción, hoy. No una canción favorita, no una canción favorita. No, una canción favorita. Odio esas preguntas. Es que no tengo que hacer una favorita. Tengo muchas canciones que me gustan. Entonces, una canción de hoy, que te encante. Dices, oye esta canción. Tú tienes, escuchas muchas canciones. Una canción que te guste ahora mismo. Esa es la peor pregunta del mundo, ¿eh? Vamos a pasar de pregunta, porque yo tengo dos secciones. Yo la de Colón era una mujer de hidrogenés, ya lo he dicho. Ya está, ella ya la tiene. Pues... Yo tengo dos secciones. Una sección... Cuidado, cuidado. Se llama... Un momento, para los que no estéis mirando. Ah, vale, vale. Mi hijo ahora ha cogido el micro como si fuera un cantante de rock. Tengo que cantar la canción. Aquí, el realizador de sonido está un poco histérico ya, porque se va acercando aquello de esta manera para que no se quede. Yo voy a hacer dos secciones, espérate un momento. Sepárate un poco el micro. La primera sección se llama Ciencia Sección. Es una sección que se llama... Ciencia Sección. Es una sección que se llama... Ciencia Sección. Entonces, y yo digo... Tú has dicho fake news antes. Entonces, yo voy a hacer una cosa. Yo os voy a decir tres titulares, tres noticias. Dos me las he inventado. Es una mierda la sección. Pero va rápido, no te preocupes. Entonces, la primera noticia, quizás real, quizás falsa. La segunda noticia, quizás real, quizás falsa. La tercera noticia, quizás real, quizás falsa. Hay una real. Dos que nos hemos inventado. Que me he inventado en este caso. La primera noticia de Ciencia Sección... Es un hombre es apaleado por contar a sus amigos spoilers de Star Wars. Falso. ¿Tú qué dices? Antes de escuchar las otras. Un hombre es apaleado y muere. O sea, han matado a un hombre. Puede ser real, tío. Si es actual, no, ¿no? La gente que le gusta Star Wars lo ve el primer día. Un hombre es apaleado por contar a sus amigos. Segunda noticia. Un borracho escala una montaña de los Alpes cuando trataba de llegar al hotel. Verdadero. Verdadero, sí. Ciencia Sección número 3. Arrestan a una ganadora de la lotería por cagarse en la mesa de su jefe. Esta es la tercera noticia de Ciencia Sección del día de hoy. ¿Cuál decís que es la segunda, no? La de la resta y el borracho. Menos la primera, las dos otras. La segunda y la tercera son muy buenas. A mí la que me gusta es la segunda. Así que... Un borracho escala una montaña de los Alpes cuando trataba de llegar al hotel. Como hospitalensa y tal. Y socia, y sabuesa de Daniel también, la segunda. Es la correcta, tío. ¡Han acertado! Son unos cracks. Es que... Han intentado hacer un saludo. Hospitalet Power. ¿Ha salido bien? Porque, claro. Judith ha intentado encajar... Bueno, está bien. Es que en hospitalet no... No encajan las manos. No nos saludamos de otra forma. Claro. Nos saludamos con otras cosas en hospitalet. Entonces, seguido de esta sección, yo hago otra sección que se llama El público pregunta si es que hay público. Si el público quiere preguntar algo. En este caso, creo que alguien va a preguntar algo. Entonces, hoy es el día que... Claro, la sección se llama El público pregunta si es que hay público. Entonces, hoy no hay mucho público. Entonces, nadie va a preguntar nada. Entonces, lo voy a preguntar yo. Voy a preguntar yo. Vale. ¿Conserváis algo de cuando erais pequeños? Uy, yo sí puedo contestar. Joder, pero a ver un momento. Les estoy preguntando a ellos. Pero es que me hace ilusión contarlo. Mi biblioteca personal. Que se lo digo siempre a los niños. Cuéntanos, mamá. Escuchamos. Pues nada, los tres investigadores, los siete secretos. En Blyton, los cinco. Ay, en Blyton. Claro, que ahora lo lees y es fatal. Es cursi de narices. Hay que revisarlo. No, no, no. Y corre. Que lo dejen. Que lo dejen. Era cursi, pobre mujer. Oye, pero tenía una inventilla. Me lo pasaba pipa. Yo empecé a leer, y por eso conservo también, con los cómics y con las novelas de Simenón y Agatha Christie de mi madre. Te lo juro. Y los cómics importantísimos, vamos, Rip Kirby, Julieta Jones, Big Ben Bolt, Flash Gordon, El hombre mascarado, El principio de valiente. Esto me convirtió en lectora. Viva el cómic. ¿Vosotros conserváis algo? Un montón de cosas. Cada vez más. ¿De cuando erais niños? Sí. A veces pienso, uy, a ver si en casa de mis padres aún está. Seguro. Y voy cogiendo cosas. ¿Pero tipo qué? Tipo libros también, ¿no? Libros, muñequitos. Valor sentimental, ¿eh? Yo no tengo ni una muñeca. Incluso el armario que tengo en la habitación es el armario de cuando era pequeño. Que lo cambiaron. Ya no era el armario que utilizaba, pero lo he podido recuperar y aún tengo el armario de cuando era un niño pequeño, con una calcomanía de Bugs Bunny, jugando a béisbol enganchada. Es verdad que enganchábamos atesivos. No me acordaba, nos gustaba mucho. Ahora se llaman stickers. Ya no se llaman atesivos. Ahora se le llaman tattoos porque era una calcomanía. Ah, era una calcomanía. Con el lápiz. Bien. Bueno, yo siento romper el buen clima. Hasta ahora todo era match, 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 match. Y ahora no, ¿eh? No. O sea, creo que no conservo nada. 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 ¿De nada? Nada. Nada. Cuando digo nada es nada. O sea, fotografías. Fotografías. ¿Y por qué? Porque con mi hermana fue como vamos a conservar algo. Fotografías. En casa siempre había muchas fotos. Pero nada. No, no. Hubo que vaciar el piso de mis padres. Y, en fin, aquello era muy diógenes. ¿Se perdieron cosas? Muchísimas. Bueno, la cosa es que era tan diógenes todo que fue como mi hermana y yo hemos salido completamente lo contrario. O sea, cuando teníamos que vaciar el piso era, oye, Lidia, ¿esto qué haces? Y era como, llegó un día que dijimos, no preguntemos. Se tira y punto. Y se tiró todo. Todo, absolutamente. Este es un tema, perdón, ¿eh? Vaciar el piso de tus padres. Entonces, en general, en general, no digo todo el mundo, pero sí, es verdad que papás y mamás son de conservar muchas cosas. Muchas. La abuela tiene todo ahí en medio, todos los pongos en la escalera. No, 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 es que no tiran nada. Es una acumulación, también es muy diógenes en casa. A veces pienso, de borrar toda mi... O sea, yo tengo muchas fotos, muchos vídeos que voy haciendo de cosas. Eso también es diógenes. Eso es diógenes celular. ¿Cómo? Digital. Digital. Entonces, ¿creéis que va bien borrar, hacer borrón en el teléfono? Sobre todo, porque el teléfono te recuerda muchas cosas. Recuerdo, 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 recuerdo. Es que yo odio mirar fotos. O sea, mirar fotos antiguas o mirar fotos de tal es muy goloso, porque enseguida que te muestran algo o tú estás revisando un álbum de cuando eras pequeño, ahí te puedes quedar. Entonces, de repente han pasado tres horas y no te has dado cuenta, estás mirando fotos. Y a mí eso, cuando acabo, no me hace bien. Me encanta porque hablamos... ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, no me hace bien. O sea, yo de ahí me he metido en una espiral, no porque revisar el pasado tenga traumas ni nada, porque en conjunto me ha, no sé, me intoxica. Me intoxica. Hablamos de fotos digitales y me gusta porque has hecho el gesto de lamerte el dedo y pasar página. Sin querer, qué guapo. Porque pensaba también en los álbumes, a veces, claro. Es que yo soy de álbumes, tú no debes tener álbumes o sí. Sí, 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 también, pero no me lamo el dedo, esto es algo raro para mí. Llamar es el dedo para pasar la página del periódico. Es que había en los álbumes, entre página y página, había un papel de seda. Un papel de seda, sí, sí. Y a veces se quedaba enganchada a las fotografías, porque cuando pasabas por efecto de electricidad estática, estrombótica, pues se quedaba enganchado, entonces era como aquella cosa de no arrancar la fotografía. Yo conservo tazos de Pokémon. Madre mía, madre mía. Esto me ha vuelto regresión al pasado. Tazos. No, tazos no. Yo, yo, digo yo. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí decir que me tengo de pequeño. ¿Qué tienes de...? Tazos. ¿Tazos? Tazos de Pokémon, muchas figuritas. Me acuerdo. Y tengo un valor sentimental guapo ahí. Tengo un armario lleno también. Y unas figuras muy chulas. Sí. Y un traje de Darth Vader que me lo intenté poner de broma hace poco y parecía una especie de... ¿Pero cómo? Un loco. Un loco. Bueno, claro. Un loco. Medías un metro veinte y ahora mides dos cincuenta. Claro. Es que, ¿cómo vas a ponerte el traje de Darth Vader? No, 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 no. No se puede, no se puede. Pero qué fuerte que cuando eras pequeño los Pokémon todavía hoy en día, ¿no? Sí, bueno, claro. Los Pokémon quieren tirón. Sí. O sea, han sobrevivido muchas generaciones. ¿Sabes qué ha sobrevivido? Que llegó a su generación, pero también a la de los niños nacidos en los años ochenta y setenta, diría yo, ¿eh? Bola da Drac. Ah, sí, sí. Dragon Ball. Y sí. Dragon Ball y él, toda la colección, enloquecido por Dragon Ball. Me gustaba también Dragon Ball. Ha pasado, es decir, ha sido longseller, ha sobrepasado. Yo tuve suerte porque en mi generación y justo, yo creo que la de mi primo no tanto, pero yo fui, fue la persona que le enganché. Sí, 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 pero es que fue ese año, fue en noventa y noventa y ocho Pokémon. Y luego ya no. A vosotros no os tocó Pokémon nada, claro. Nada. Es que no había, es que, ¿qué Pokémon? Si no había, no existía. No existía nada. ¿Qué Pokémon ni qué Pokémon? Ni qué Pokémon. No existía nada. Pero, ¿qué, no? Antes todo eran campos y desiertos. Exactamente. Y no había cómics japonés. Cuando yo era niña, ¿no? No, no, no. Yo ya me pilló ya cuando igual tenía catorce, quince, empecé a ver que había. O sea, no había ni manga ni anime. O sea, no. Entonces, empezó antes los dibujos japoneses. Claro. Virando a clásicos en la tele. A Heidi, Marco, todo esto era japonés. Correcto, esto era japonés. Que el cómic japonés, muy fuerte, es muy curioso. Mazinger. Es mi mono. Mazinger nos encantaba. Ulises. Ay, me encantaba Ulises. Ulises, no. Yo es que soy mayor que vosotros. Ulises, no. Pero Mazinger, que también era madre, pero me encantaba Mazinger. Mi mono, Amelio y yo. A medio. Amelio. No. A medio. A medio. Mi mono, A medio y yo. Qué raro el nombre. A medio. Claro, A medio mejor. Me gusta mucho. ¿Quieres aportar algo? ¿Quieres aportar algo? Es que ya se ha acabado. No, no, no. Sí, sí, se ha acabado, se ha acabado. Bueno. Yo quiero contar un montón de cosas ahora. Dani dice algo. Hacemos una cosa. Muy fácil, ya. Dani dice algo. Tiro burbujas. No, un segundo. Yo no. Le quería preguntarle. Porque hoy, un momento. Hoy, vale, ya está. Mira, ya. Adiós. Pero entonces, quería preguntar algo. Pero yo sé que hoy Leia no ha dado por el saco. Voy a decirlo así de claro. Nuestra gata, monísima, que desde que murió Vinil, pues está sola. Llora y chilla. En la casa. Bueno, llora y chilla. Es un poco, sí, es un poco Sara Bernard, un poco Margarita Chirgo. Entonces nos monta unos shows aquí. Sí. Y pasa. Y le dices, Leia, ya. Como si estuviera abandonada y no tuviese que comer ni nada. Y estuviese, pues eso. Está gorda. De comer y de dormir. Sí, sí. Sigue, sigue. Pero, pero perdona. No es que esté gorda. Es que, no, es que cuando se capa un gato, le corta los cataplines. Cuando se des toa una gata. Le cae la barriguita. Claro, le hacen una operación, pobrecita mía. Qué mona, mi Leia. Y dicen, sobre todo, que no se lo toque. Digo, pues nada, ya hablaré con ella. Bueno, cariño, esto ahora. ¿Qué querías decir? ¿Qué querías decir? Quería decir que Judith es muy fan también del tema gatos. Como Peric. Nosotras somos del equipo Peric, que es nos gustan los gatos. Es así. ¿Cuántos gatos tienes? No tiene una. No, no, tengo una gata. ¿Cómo se llama? Hacha. Me encanta. Se llama Hacha, pero se llama Hacha básicamente porque la adopté de Murcia. Vale. Entonces le quería poner un nombre murciano. Y ahí que se dice mucho Hacha, Hacha, Hacho, Hacha. Y dijo, pues se llama Hacha. Y de muchacha y si quieres con Hacha y tal. Además es muy gamberra. Es muy arrabalera. La tía me ha salido una Choni. Pero antes habías tenido campeón. Y antes había tenido campeón que me duró 20 años, que era un gato tan bonito. ¿20 años? ¿20 años es? Tan bonito. Dani me dijo el otro día, voy a adoptar un gato o gata. ¿En serio? Era una idea. Mira, uno de los dos. Nos hemos puesto en plan un poco cats. Un poco cats. Mi idea es quedar con él un día y, por sorpresa, dejarle un gato en casa y que ya se lo encontré. Claro. Es que le dije, bueno, estoy pensando en un gato. Te los cojo yo, déjame que los coja yo. Hombre, pero deja que los coja. No, no, no. No seas invasivo. Yo le traigo un gato sin que lo vea. Le dejo por ahí. Y cuando me marche, vaya, hostia. Un gato. Teja el gato y al menos una cajita con arena. Es detallista. Es un tío muy detallista. Y que se llama hasta el gato. Perdón, ¿y por qué quieres ahora adoptar un gato? Porque me gustan. ¿Has tenido? No, nunca, nunca. Pero cuando voy a las casas y tienen gato, me gusta molestarlo. Sobre todo para los ilustradores es una maravilla. Porque se te colocan ahí al ladito y hacen una compañía y dibujar ahí con el gato es muy guay. Te voy a tirar un gato a casa de una. Y creo que les caigo bien a los gatos. A los gatos. Sí, porque voy a una casa, aquí me pasó, y de repente el gato se acerca y todo el mundo dice, qué raro, nunca se acerca a nadie, nunca deja que le toque. Es la frase que decimos. Siempre nos lo decís para hacernos felices. Pues, Daniel, haz tu magia porque yo quiero tocar a esta gata que todavía no la he visto. ¿Gata o gato? Creo que gata, pero no sé bien. Mumeta. La mumeta. ¡Claro! ¡Se cierra el círculo! Si Hacha pudiera hablar, ¿qué diría? Una palabra, por ejemplo. O sea, por ejemplo, mi gata diría... También chillaría. Pero no así, hace así. Pero si pudiera hablarle, ella diría... ¡No! Sería algo así. Entonces, Hacha... ¡Déjame! Vale. Eso sí. Vale. ¡Que me deje! Hombre, es un poco... Hostias. Arrabalera, sí. Sí, ¿eh? Sí. Es muy simpática y muy divertida, ¿eh? Ah, ¿se deja tocar o es de aquellas que zarpa? Se deja tocar. Lo que no se deja es coger. ¡Uy! Yo quiero una gata manta. Yo quiero gata manta. Yo a mí me hubiera gustado un gato manta. Tengo una amiga que se llama Alba Reche que tiene dos gatas, Queen y... Mierda, no me acuerdo el nombre. Si vio esto me va a matar. Dos gatas. Queen y mierda. Perdona. Queen y mierda. No entiendo su relación porque tú ves vídeos y se le pone aquí y le doy la caricia y tal y le lame la cara con la lengüita esa rasposa. Yo no lo entiendo. Esas relaciones, por ejemplo. No lo entiendo. A mí me encantan. Pues mira. Ah, no, no. Que no lo entiendo. Que ojalá me pasase, me refiero. A mí los perros me encantan, ¿eh? Vale. Se termina. Se termina. Pero los gatos... Los he descubierto y entiendo que Jaume Aperic, el gran Jaume Aperic, fuera un hombre a favor de gatos siempre. Totalmente. Por cierto, también cerrando con lo de Flavia, Flavita y yo fuimos las últimas en que nos dieran un Gat Peric. Flavita Banana. Ay. Sí. Pero ya se han acabado. Sí. Parece ser. Pero bueno, un beso a... Un beso. A Peric y familia. ¿Esto qué quiere decir? Se está terminando el programa, voy a tirar muchas burbujas. Vale. Muchas gracias por venir, Judith Martín, Don Daniel Serrano. Esto ha sido algo de esto que dará. El capítulo 17 de Bania Producciones. Podéis ver también Estoy Bien y Otras Mentiras. Podéis ver también La Vida Boomer. El No Paranigma. El No Paranigma, que es su podcast. ¿Qué podcast más hay? La Vida Boomer. El Estoy Bien y Otras Mentiras. El Venga, le digo. Venga, le digo. Venga, le digo. Y si ha terminado algo de esto que dará. Capítulo 17. ¿La Vida estaba a gusto? Mucho, mucho. Sí. Muy bien. Yo hoy he dormido fatal y no me he duchado. Debo volver a una cosa que no se puede decir en el micrófono. Por suerte yo estoy al otro lado de la mesa. Claro, y ahora cuando te abrace vas a flipar. Gracias. Madre. Gracias, hijo. Es el penúltimo. El siguiente se acaba ya. Qué pena. Bueno, si quiere que continuemos, igual continuamos. Primera temporada se termina. Primera temporada. Qué fuerte. Gracias. Adiós. Adiós.